¿Estás buscando la mejor placa base para tu procesador Intel de treceava generación? Pues quédate con nosotros porque hoy tenemos canelita en rama en este sentido de la mano de ASRock. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es, aquí coronamos nuestra review de placas bases de ASRock de Intel, al menos es lo referente a las que hay hasta ahora en el mercado, analizando el buque insignia de la marca y, si me lo permitís decirlo, una de las mejores de el mercado, de por sí abarcando todas las marcas, aunque sabemos que no las probamos todas ni muchísimo menos. La ASRock 7Z790 Taichi, y es que con el simple hecho de decir Taichi en el apartado de placas base, ya como que se nos ponen un poquito los pelos de punta porque todos sabemos que es de lo mejor que encontramos en el mercado. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas donde encontramos una placa base ATX de socket LG A1700 y chipset Z790, compatible con los procesadores Intel de doceava y treceava generación. En el panel trasero encontramos los dos puertos de antena, un HDMI, un puerto de salida óptico SPDIF, dos USB 4 Thunderbolt 4 Type-C ports, dos USB 3.2 de generación 2 Type-A de 10 GB por segundo, seis USB 3.2 generación 1, dos puertos USB 2.0, dos RJ45, una línea de salida de Jack Gold Audio Jack y una entrada de micrófono Jack Gold Audio Jack. Lo referente a los conectores internos, como siempre, lo vamos a dejar en pantalla para no hacer el vídeo extremadamente largo. Y dicho todo esto, pasamos a la zona de la alimentación de la Z790 Taichi. En la última placa base de ASRock que hicimos, hablamos de una zona de VRM de alimentación que otorgaba poder suficiente para alimentar un i9, pero que si nos queríamos ir a los overclock más extremos dentro de estos procesadores, pues se nos podía quedar algo justita. Esto es Taichi y esto es otro mundo. En este caso encontramos un VRM de 24 más una más dos fases de 105 amperios con condensadores Nichicon 12K Black. Esto es básicamente caviar ruso o iraní, no sé cuál es el mejor, lo mejor de lo mejor en lo referente a la alimentación del procesador. ¿Y qué quiere decir esto? No solo que tiene capacidad para cubrir los picos más demandantes de los procesadores de última generación, sino que aunque los llevemos al extremo mediante overclock, tenemos suficiente VRM o suficiente alimentación para soportar las demandas de energía del procesador por muy bestias que sean, por muy hardcore que le estamos dando al OC y por tanto es básicamente una gama súper alta para llevar tu procesador de tercera generación al extremo. Obviamente el diseño del Dr. Moss incorpora la tecnología Smart Power System y se le suma una PCB de 8 capas de cobre de 2 onzas de grosor para conseguir una temperatura inferior y tiene mayor eficiencia energética, lo cual se traduce básicamente en una mayor estabilidad a la hora de alimentar el PC y por tanto el procesador y por tanto del sistema. Para refrigerar todo esto encontramos un sistema de doble disipador de muy gran tamaño para mantener refrigerado todo el sistema de alimentación o todo el VRM, decorado con las ruedas dentadas características de la serie Teichi de Arsrock y también encontramos retroiluminación en el disipador principal y aunque sea fuera del VRM también en la zona del chip, en la zona inferior derecha y bajo los disipadores de los UNVME ubicados en la zona inferior de la placa base para terminar de redondear una estética simplemente brutal. Dicho todo esto, pasamos a almacenamiento y PCI Express. Aquí encontramos dos slots PCI Express 5.0 para montar un combo de dos placas gráficas de ultimísima generación. Estamos hablando PCI Express 5.0 y todavía no ha llegado gráfica que satura el PCI Express 4.0 por lo que vamos a tener placa base para años y un slot de almacenamiento PCI Express o un NVMe, un Blazing M2 PCI Express 5.0 a por 4, cumpliendo así de sobremanera con el tope de gama del ancho de banda actual. Además los dos PCI Express 5.0 donde enganchamos nuestras gráficas cuentan con un refuerzo metálico para que no se doblen y soporte mejor el peso de nuestras gráficas de altísimo rendimiento sin despeinarse por decirlo de alguna forma. En lo referente al almacenamiento de alto rendimiento además de ese NVMe con PCI Express 5.0 encontramos cuatro puertos Hyper M2 PCI Express 4.0 a por 4, rematando así un apartado de almacenamiento de altísima velocidad por todo alto. Por si todo esto fuera poco también encontramos ocho puertos SATA 6 a 3 GB por segundo distribuidas todos ellos en el perfil derecho de la placa base. En lo referente a conectividad encontramos el chip para la conexión alámbrica, es decir cableada, un killer de 3100G junto con el WIFI 6E 802.11ax para la inalámbrica. Una combinación simplemente brutal para exprimir al máximo nuestra nuestra conectividad de red, nuestra conexión a internet con todas las ventajas que nos ofrecen los chips killer como todo el software que pone a nuestra disposición para configurar que a que le damos prioridad en nuestra conexión y poder disfrutar al máximo de la actividad que estemos realizando, ya sea retransmitiendo, jugando en línea o lo que sea que estemos haciendo. En lo referente al audio aquí sí que encontramos un chip de audio de primerísima calidad, un realtech ALC4082 potenciado por el DAC S9218 sabre DAC para que puedas disfrutar de un auténtico audio hi-fi sin distrusiones en la señal digital y con sonido de hasta 130 decibelios SNR, soportando auriculares de hasta 600 ohms de impedancia y con capacitadores de audio WIMA de primerísima calidad para terminar de redondear un apartado de audio simplemente sublime y es que en tai chi todo es brutal y por eso es por lo que estamos flipando con ella. En el apartado de ram encontramos cuatro slots con capacidad para hasta 128 gigas con una combinada configuración de frecuencias de más de 7200 megahercios por lo que básicamente tenemos más que de sobra para todo lo que hay ahora en el mercado y lo que está por llegar. Compatible con los perfiles Intel XMP3, XMP3.0 y AMD Expo. Además encontramos refuerzos en los slots de la memoria ram para reforzarlos físicamente a la vez que se consigue una señal más estable lo que es lo que lo hace idónea para llevar también no sólo nuestro procesador sino también nuestros módulos de ram hasta el extremo mediante la realización de overclock. Y dicho todo esto vamos a darle un repaso estético a la placa base que como veis es simplemente preciosa con el diseño de las ruedas dentadas en el VRM principal y con el toquecito de retroiluminación justa para que la placa base en el caso que deseemos hacer uso de ella tenga un toquecito de color a mí personalmente me gusta con retroiluminación pero para un montaje cero RGB esta placa base queda brutal un montaje negro completo es una placa base sumamente sobria preciosa y con unas especificaciones como habéis visto que son simplemente brutales a mí personalmente que no puedo dejar de mirarla porque es una placa base que no voy a utilizar una analogía sexual y decir simplemente que me encanta el como veis el disipador del VRM es simplemente brutal para mantener perfectamente refrigerada la zona de la alimentación mientras realizamos el overclock más extremo y en resumidas cuentas cuenta con lo mejor en todos los apartados en PC y express en alimentación en audio en conexión en USB es lo mejor de lo mejor para probarla utilizamos un Intel i7 de 13.700 octa ocasión no teníamos un i9 que hubiera sido lo suyo y mientras os dejamos los test en pantalla vamos a la experiencia de uso y conclusiones aunque visto lo visto de todo lo que hemos hablado hasta ahora pues yo creo que está más que claro es una placa base de gama súper alta obviamente el precio la acompaña en los referentes especificaciones pero la verdad es que es básicamente una placa base que tiene la mejor alimentación para el procesador el mejor apartado de conectividad inalámbrica o inalámbrica suficientes USB es para satisfacer las necesidades de los más bestias en este sentido que entiendo que pueden ser creadores de contenido a nivel profesional sean fotógrafos o creadores de contenido digital y almacenamiento de altísima velocidad para parar un tren dos slots PCI Express 5.0 para la gráfica no de esta generación sino de las dos siguientes y una estética simplemente brutal incluso aunque no hagamos uso de la iluminación que siempre pues otorga un toquecito de color lo mejor de lo mejor y con un precio que obviamente es prohibitivo para muchísimos usuarios pero que bajo mi punto de vista está más que justificado por todo esto lo otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad precios y calidad precio una placa base de más de 500 euros porque bajo mi punto de vista lo merece muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo